El águila amablemente persuadió con ruegos a su cría hasta el final del nido. Su corazón se estremecía con emociones encontradas al sentir como se resistían a sus codazos insistentes. ¿Por qué la emoción de volar tiene que comenzar con el miedo de caer? pensó. No había respuesta para esa pregunta clásica. Como una tradición de la especie, su nido estaba ubicado en lo alto de una roca escarpada. Por debajo no había nada más que aire para soportar las alas de cada uno de sus hijos. ¿Es posible que esto no funcione esta vez? pensó. Pero a pesar de sus temores, el águila sabía que era el momento. Su misión maternal estaba casi completa, sólo quedaba una tarea final. Él empujó. El águila tomó coraje de una sabiduría innata. Hasta que sus hijos descubrieran sus alas, sus vidas no tendrían sentido. Hasta que aprendieran a volar, no serían capaces de entender el privilegio de haber nacido águila. El empujón fue el regalo más grande que les podía dar. Era su acto de amor supremo. Y así, uno a uno, los empujó. Y así, uno a uno, volaron. Cuando emprendas algo, no dejes que el temor al fracaso te impida triunfar. Hay un momento en que como las águilas debemos emprender el vuelo. La vida que estamos experimentando nos empuja a ello. Es la naturaleza misma de todo lo creado que vibra dentro de cada uno de nosotros. No podemos detenernos. Hay que actuar aquí y ahora. Evoluciona Crecer es dejar atrás algo a lo cual estuvimos apegados y de lo cual nos cuesta desprendernos. Es atrevernos una vez más y estar dispuestos a ser diferentes de lo que fuimos ayer. Es desarrollarnos y transformarnos desde adentro. Cuando decidimos cambiar una actitud negativa, estamos creciendo. Cuando decidimos corregir un error, estamos evolucionando. Cuando dejamos de hacer algo que nos empequeñece, estamos desarrollándonos. Todos los días la vida nos presenta oportunidades de crecer. Para proyectarse en el tiempo como algo duradero, este cambio debe ser paulatino y consciente. Observemos a la naturaleza y más particularmente a los árboles. En otoño pierden su follaje y se liberan de la carga innecesaria, recogiéndose dentro de sí para recibir el invierno. Por fuera parecen no tener vida, pero preparan sus raíces para que en la primavera sus ramas puedan ver surgir los primeros brotes, dando lugar a las hojas y luego a los frutos del verano. Si logramos desprendernos de esas hojas que no necesitamos mientras desarrollamos nuestra esencia, también podremos dar frutos y transformarnos. En ocasiones la senda que escogemos es larga y difícil, pero recuerda, esas sendas son las que siempre conducen hacia los panoramas más bellos. Inevitablemente aparecen desafíos. Tu reacción ante ellos es lo que determina quién eres dentro de tu corazón y todo lo que serás. Incrementa tus posibilidades de alcanzar la meta, emprendiendo la labor en forma gradual. Todo lo que se te pide es que hagas lo mejor que puedas hacer. Date cuenta de que eres capaz de llevar a cabo milagros por tu propia creatividad. Recuerda que las oportunidades golpean tu puerta por alguna razón, y las oportunidades que te convienen están siempre al alcance de tu mano. No necesitas ganar todas las veces, pero sí necesitas saber qué hace falta para ganar. De ti depende encontrar la llave que abre la puerta hacia una vida más cerca de la verdad que te permita vivir en plenitud, en vez de resignarte solo a sobrevivir. Cruza tus puentes, enfréntate a tus desafíos, persigue tus aspiraciones y acércalas cada vez más a tu corazón. Abandónalos, si tan solo, si pudiera, claro que puedes, procede con lo que necesitas hacer para que todo esté bien. Persigue todo lo que deseas de la vida, descubre lo que significa realizar tus deseos, te vas a maravillar. Los riesgos deben ser tomados, porque el peligro más grande en la vida es no arriesgarse. La persona que no arriesga, no hace, no tiene, no pretende, no anhela. Se pueden evitar sufrimientos y preocupaciones, placeres y alegrías, pero te estarías perdiendo de aprender, sentir, cambiar, crecer, amar y vivir. Solo una persona que se arriesga es libre. Arriesgate a correr riesgos, tú tienes la fuerza y el coraje, reconoce los dentro de ti y haz que salgan a la luz. Eres libre, abre las alas de tu alma y por favor, vuela.